¿Qué es lo comparativo y superlativo? ¿Qué es lo más, más, más en su categoría o lo menos, menos en su categoría? ¿Bien? Por ejemplo, acá sería lo más lindo, el más largo, el río más largo del mundo, la montaña más alta del mundo. Acá sería el animal más chiquitito del planeta, el pueblito más chiquito de un país. ¿Bien? Ahí sería lo más, más o lo menos, menos. Esos son comparativos. Y comparativos sería cuando comparamos dos cosas. Por ejemplo, que tal celular es mejor que el otro, es más grande que el otro o tiene menos, por ejemplo, tiene menos capacidad que otro. Por eso es que comparamos, en cambio acá hablamos de uno solo en su categoría. Para hablar sobre este tema vamos a usar los adjetivos. Y los adjetivos vamos a dividirlos en tres grupos. Tenemos los short adjectives, los que son cortitos, los que son más largos y los que son irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque para los cortos y los largos va a existir una regla de cómo hacer un comparativo o un superlativo, cómo volverlo. ¿Bien? Comparativo o superlativo. En cambio, para estos irregulares son como los rebeldes. Ellos no van a seguir estas reglas, sino que van a tener su propia forma de escribir. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, si yo quiero decir short, sabemos que short es corto o petiso o bajo. ¿Bien? En el caso mío, que yo soy bajita, si yo quiero decir que yo soy más baja que mi hermano, yo tendría que decir, acá nosotros en español decimos así, más baja que, ¿no es cierto? Que mi hermano. Bien, en este caso, el más no va a estar acá. ¿Bien? Va a estar en la misma palabra short. ¿Y cómo va a ser? Se le agrega er. Shorter. Shorter. Puede ser shorter o shorter. Acá está el más. Entonces, de long, ¿qué va a ser? Longer. Y tall. Taller. Y ahí tengo. Más corto. Más largo. Más alto. Y el que, todos van a decir lo mismo. El que se va a decir than. Por ejemplo, I am, yo soy, shorter, más baja, than, que my brother, que mi hermano. ¿Se entiende? Entonces, como que digo, en vez de decir más petiza, más baja, como en español digo, baja, más. Largo, más. Alto, más. ¿Qué va a pasar con los adjetivos largos? Como, por ejemplo, expensive, que significa caro. Y beautiful, que ya saben qué significa hermoso. Acá le pusimos el er para decir más. Pero acá no vamos a hacer así. Expensiver, beautifuler, no vamos a hacer así. Bien, porque precisamente hay una regla para los que son largos. Ese más va a ser como en español. Va a ir acá el más. Bien, nada más que se va a decir more expensive or more beautiful. ¿Qué? Por ejemplo, el celular, pongámosle un iPhone, is more expensive than a Samsung. ¿Se entiende? Vamos a hermoso, no sé. Por ejemplo, mi ciudad, Tartagal, me parece hermosa. Más hermosa que Salta, capital, por ejemplo. Entonces, yo voy a decir Tartagal, is more beautiful than Salta City. ¿Sí? Entonces, cuando es short, le agrego er para decir más. Shorter, longer, taller. Y cuando es largo el adjetivo como expensive or beautiful, no voy a decir expensiveer o beautifuler, sino que voy a poner more expensive and more beautiful. ¿Y qué va a pasar con estos irregulares? Que, por ejemplo, far significa lejos. Good significa bien, bueno, bien. A ver dónde está. Bueno, bien. Y bad significa mal o malo, mala. ¿Qué va a pasar acá? No voy a poder hacer así. No voy a poder hacer así. Farer, gooder, bader. No, porque me dice que estos son los irregulares. Y los irregulares significan que no cumplen con ninguna de las reglas de arriba. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren qué va a pasar con far. Far se va a escribir far, der. Far, bien, que algunas veces también se lo puede escribir como así, con la U y la R, further. The good, para decir que algo es bueno y que yo quiero decir mejor, no voy a poner gooder, sino voy a poner better. Y algo que es mal, pero esto es peor, más que mal, es peor, voy a poner worse. Worse. Bien, entonces, por eso se llaman irregulares, ¿vieron? Porque no cumple con las otras reglas. Y ahí ya tenemos los comparativos. Yo puedo decir, por ejemplo, que, no sé, Samsung es mejor que Huawei, el celular. Entonces, voy a decir, Samsung is better than, le sigo poniendo el dan, bien, le sigo poniendo el dan, Huawei. Huawei. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí hemos comparado uno con otro. Y ahora vamos a hacer algo que es los superlatives. Vamos a elegir lo más o lo menos de algo. Por ejemplo, si yo quiero decir que algo es lo más pequeño, bien, que, por ejemplo, de nosotros, de mis tres hermanos, yo soy la más bajita. Ya no me comparo, sino que yo digo que soy la más bajita. Entonces, voy a decir, yo soy la más bajita, bien. También puedo decir, por ejemplo, que el edificio de la calle Gorriti de mi ciudad es el edificio más alto. Yo no iría con este, en realidad, este es más para largo, ¿no? Iría high acá, por ejemplo, high. Ahí sería el adjetivo high, de altura. Este long de, a ver si tendría que ser high para un edificio, en realidad. Bueno, vamos a long de algo que es largo, ¿sí? Por ejemplo, que en Buenos Aires, la avenida 9 de Julio es la avenida más larga de Buenos Aires. Entonces, voy a poner que es la avenida más larga, ¿bien? Acá sería para lo más alto de un árbol. Por ejemplo, el árbol de mango es más alto que un árbol de mora, ¿bien? Entonces, voy a decir, el árbol más alto, la avenida más larga, lo más caro, lo más lindo de esta vida, los libros, los mejores libros, las, no sé, las mujeres más trabajadoras del país. Bueno, todo esto es de, como ustedes saben. ¿Bien? Entonces, acá tengo el, la, lo, las, y ahora me falta decir el más corto. Acá tengo el más corto. No voy a poner more. ¿Por qué no? Si more era más. ¿Por qué no? Porque este more era para los comparativos y largo encima. Ah, bueno. Entonces, hay que poner shorter. Así. Como estaba. Que no era que acá era más corto. Sí, pero este cuando yo comparo dos cosas, cuando ustedes comparan dos cosas acá, nos estamos comparando. Acá vamos a decir que, por ejemplo, yo soy la más bajita de todos, todos, todos mis hermanos, soy la más bajita. Entonces, no puede ir esto porque no me estoy comparando. Yo ya estoy diciendo que soy la más bajita. Entonces, ¿cómo va a ser ese más? Shortest. Este es el más. Entonces, digo, I am the shortest. Yo soy la más bajita. Bien. La avenida 9 de julio is the longest avenue. Es la avenida más larga de todas las avenidas que hay en Buenos Aires. Bien. De los árboles, el mango, que está en mi patio, es el, is the tallest. Es el más alto. Bien. O highest, que acá habíamos visto otro adjetivo que era para lo que es altura highest. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar acá? Si yo quiero decir que, por ejemplo, que este celular, que el iPhone es el más caro de todos los celulares. Entonces, acá era, cuando yo comparaba, decía more expensive than, pero ahora no estoy comparando. Ahora solamente voy a decir que de todos es el más, es el más caro. Primero que nada, si aquí era more, acá se va a traducir most. ¿Bien? Se va a hacer most. Y mantengo el, porque tengo que seguir diciendo el más caro, la más cara, lo más caro, los más caros, las más caras. Entonces, sigo manteniendo the. Entonces, digo the most expensive or the most beautiful. Recuerden que al igual que los comparativos, no le puedo poner esto acá. Tengo que, porque si no se va a hacer mucho más larga el adjetivo también, ¿sí? Entonces, directamente pongo ahí the most. ¿Y qué va a pasar con los irregulares? Con estos, que no seguían la regla del grupo uno ni del grupo dos. Acá, si yo quiero decir lo más lejos, lo mejor, voy a seguir poniendo the. Entonces, voy a decir the third best, lo más lejos. ¿Bien? Acá. Acá era bien o bueno, mejor. Y acá quiero decir lo mejor, como mi mejor amiga. Miren, acá está. Best. Y es una, best es una palabra que la han venido usando siempre. Bueno, ahí está best. Best, ese superlativo, es lo más, más de bueno o bien. Y acá, para decir que algo es malo, peor y lo peor que me puede haber pasado, dicho o hecho, voy a poner worst. Worst. Bien, entonces, en resumen tenemos, para trabajar comparativos o superlativos, los comparativos es cuando comparo dos cosas, bien, comparo dos, tres, cuatro cosas, no hay problema. Pero superlativo es cuando hablo de una sola cosa, de su categoría. Trabajamos con los adjetivos. Los adjetivos tenemos tres grupos, los cortos, los largos y los irregulares. Los irregulares se llaman así porque no cumplen las reglas de los otros grupos. Acá, en los comparativos, tengo que decir más corto que, más largo que, va con el que. Entonces, acá le pongo shorter, longer, taller. Pero si el adjetivo es largo, no le pongo er, pongo more expensive, more beautiful. Y los irregulares lo transformo. The far, farther. The good, better. And the bad, worse. Cuando nos pasamos a los superlativos, cuando vamos a hacer lo único en su categoría, tengo que poner el de, porque voy a decir el más grande, la más linda, el lo más caro, los mejores, las peores. Todo eso voy a decir. Entonces, tengo que poner, sí, el de, de. Y después, a los cortos le pongo est. Shortest, longest, tallest. Y a los largos, en vez de more, pongo most. The most expensive, the most beautiful. Y acá, a los irregulares, digo the furthest, the best, and the worst. Espero que este video les ayude. Veanlo varias veces. Y ahora sí, están listos para hacer y usar comparatives and superlatives. Y ahora sí, están listos para hacer y buscar la comparatives. ¡Gracias!